Todavía me recuerdo de mi época cuando estudiaba antes. Siempre me gustaba, siempre me gustaba a mí, siempre me gustaba este... Mi deporte favorito era el fútbol y el básquet. Ah, el fútbol. Era el fútbol, el básquet. A mí allá, cuando jugaba en Alta Vista, cuando jugaba en Alta Vista me decían a mí, me decían, ahí viene Lionel Messi que era yo. Yo el pelo antes lo tenía así. ¿Grande? Era andulado. Yo tenía largo como por aquí. ¿Cómo fue que lo cortaron? Porque yo una vez agarré una práctica, una técnica, agarré sábila. Y sabía que la sábila es buena para el pelo. ¿Para crecer? Sí. Yo me he hecho sábila. Bueno, aquí no hay sábila, pero... Ajá. Este, a Villa no sé a dónde Villa, pero... Ajá. Pero a mí eso, a mí me acuerdo. Pero usted le decían a así Lionel Messi porque podía jugar o cómo? Porque podía jugar yo. Porque como yo era surdo. Ajá, sí, surdo. Yo una vez lo he visto jugar. Con las dos piernas jugaba con esa. Ah, pues sí. Cuando jugaba allá, allá a Guatemala, donde yo vivía. Ajá. Yo jugaba de defensa. O ves, me ponía delantero de en medio. Defensa. Porque yo decían que yo era el mejor jugador. Siempre daba... Si hubiera sido delantero porque cuando hacen los tiros de esquina es el más grande. Para cabecear. A mí siempre me daban la camisa número 10. Ah, 10. Solo el 10. Me daban el 9 o el 10. Me daban el mejor. Sí, sí. Ajá. Si no me daban la 10, la 9, me daban la camisa número 8. Andando. ¿Y cómo llamaba el equipo? ¿Cómo le ponen equipo? Bueno, allá en Altavista, nosotros le habíamos puesto el Ajax. 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 Ajá. Ajá. Y esta el otro que llamaba Arsenal. Ah, el Arsenal. Sí. Ajá. ¿Y andaban el uniforme de esos? Ah. No lo andaban esos. Sí. Ahí estaba. No te jodes. Ajá. Pero eso siempre, siempre cuando pasó eso. Ajá. ¿Y era qué, mamá? Sí, bien. Cuando jugabas, güey. Hoy juega, hoy ya no juega. No juega. Quizás porque no hay espacio, no hay donde, algo así, güey. Eso no hay, mamá. Ajá. Si hubiera aquí en cancha. ¿Quién fuera a entrenar, güey? Yo fuera, yo fuera, guarda. Bueno, el ejercicio, más pierna. Ajá. Yo tengo como foco. Bien. ¿Jugó? Sí. ¿Y qué va usted? Yo sé que, bueno, yo era como, allá donde mi mamá, canchas artificiales. Ah. De seis jugadores. Ah. ¿Y en Gramado era allá? Ajá. Nosotros, mi hermano, este... ¿Así como en Gramado? ¿Así como, digamos, le estábamos encontrando? No. ¿Más en Gramado? No, abuelita es en Gramado. Ajá. Ajá. Pero es cancha pequeña, de seis jugadores. Ajá. Ya, ya, ya. Hay uno que le dicen, el papi chulo que le dicen. El papi fútbol. El papi fútbol. Ajá. Que solo de Maite Con algo viejo. Ajá. 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 Pues fíjese que yo, este, organizaba allí, digamos que hacía el grupo. O sea que usted, usted era allí, el líder de usted allí. Técnico. Ah, usted era técnico. Ah, técnico. Ajá. No, yo, yo juntaba a los jugadores, ¿verdad? Ajá. Y como allí se paga. ¿Ajá? Nosotros íbamos a jugar en la noche. Ah. Tipo, siete, ocho de la noche. Ahí terminaban como las nueve, diez. Sí, era una hora. Te pagaban. Ajá. Ahora todos vamos a ir. Vamos a ir a la cancha. Un saludo para Rines Saber. Un saludo para Carmen Rivas. Le manda a Hermes. Un saludo. Ahí está Huachapán allí. Un saludo para Jamie Yepri de Huachapán. Ahí está. Uy, yo elegí esa camisa de cuál es el Lip Sync, ¿no? Ese es un equipo también con... Cabo Unido, miren. Ajá. Sí. Esta camisa me la dio, me la dio rapito, miren. Ajá. De toro. Red Bull significa toros rojos. Toros rojos. Ajá. Bull es toro. Si le pones la S, va a decir toros. Ajá. Y si le pones la S, va a decir toros. ¿Es en inglés? Es en inglés. Si usted quiere decir España inglés, se dice Spain. España. S, P, A, I, N. Ajá. Ah, nombre. ¿Y otros países en inglés? Si quiere decir usted Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra. Y si usted quiere decir Italia, Italia. Italia. Ajá. Ajá. Así es. Y está bueno. ¿Por eso era su materia favorita? Esa era mi materia favorita. En inglés. ¿Y cuánto estudiaban cuando iban en inglés? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué? ¿Que estudiaban inglés? ¿Diario? Yo estudiaba primero martes, miércoles. Martes, miércoles. No, pero ¿diario cuánto? Por ejemplo, yo cuando estudiaba una hora de inglés. Ah, sí. A mí me estudiaban una o dos horas. Ah, no. Sí. Ajá. Ahí me ponían dos horas, dos horas, tres horas. Pero... Ajá. Cuando, cuando... Cuando me ponían a mí... Cuando me ponían a mí... Cuando me ponían a mí una o dos horas. A todos me ponían a mí una o dos horas. Pero... ¿Quién se llevaba el primer lugar allí? ¿Quién se llevaba el primer lugar allí? Es que siempre sacan los primeros lugares. Ah, cuando estudiaba yo. Ajá. A veces yo solo me voy a dar al primer lugar. O al segundo lugar, pero al tercero nunca me lo llevaba yo. Ajá. ¿Primero o segundo? Primero o segundo lugar me llevaba. Estaba entre los mejores allí. Y en inglés, en sociales y en ciencias sacaba nueve y diez. En las materias también era... Ajá. Vaya, coméntalo. Ajá. Ya va a abrir la caja. Va a abrir esta la caja. ¿Dónde? ¿Para qué le dices? No, no. ¿Que nadie paga una obra allí? No, no. No, no, no. ¿Ves? ¿Usted es la vivena? Me dije que está la vivena. Jejeje. Le abrió la caja navideña allí. No, 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 no. No, no. ¿Picação? Tampoco el peso lleno de unos unos huellos en rejections. Pata al igualdad del mundo. Aparecins y jagadarán allí. Ehhhh, eshatito. No, ahí está venden. Pana. Que diton? Que desayuno? Ehh,heee,he. Kup miga. Patu miga ahora guerrero. Me voy a entrar a mi gorra, a ver. Gracias. ¿Qué es ahí no? ¿Está temprano ahora? Sí. ¿Seis y media? No, a las siete. ¿Y ustedes? No, yo a las ocho y media. Yo me levanté porque me pusieron a lavar ropa. Porque me quedé lavando la ropa. ¿Cómo estamos? Hay de mí un agua. Quiero tomar agua. Me quedé con agua. Ya está la canasta. ¿Ustedes le dieron la canasta? ¿A quién? Sí. Mi perdón es que ni un guacal vacío me ha regalado. Ni un guacal vacío tendado. ¿Tiene que darlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero me he quedado ni guacales, Joder Gó coated. Porque una mata me gobierna regalaron los cantaños. Manta de qué? De para allá por envolver las tortillas. Ah, ¿manta? De un major. Falta, falta. Solo para a su hermano, Pablo Guzales. Dice a ver que yo solo voy a comer la carne No, chorizo, ¿qué hizo? La carne Ajá, no, pero ¿qué hizo? Ah, yo la dejé ahí bien doradita Me piqué cebolla, chile Ajá, no Le eché como cuatro consométricos ¿Le duró unos tres tiempos? Sí ¿Habla usted? No, yo, no, ya hay unos cheros Es bueno compartir ahí Bueno, me gusta que cuando uno lo está haciendo Se ven el montón y después se ven poquitos Sí, sí, se juntan así a jaca ¿Y ustedes les alcanzó para todos ahí, Ruth? Sí, ahí ha quedado todavía Hoy en la noche va a ser ahora Ah, todavía Y esto come un poquito, esto No, yo, él come bastante El hijo del hermano, este se harta como que si le pones una mula Le pones la mula, quizás No llena mucho Ponerle ochenta tortillas, yo creo que las ochenta no aguanta comérsela ¿Y cómo es que le ha gustado la carne, güey? No era tanta, güey No come el papá de este niño, pues Come el papá de este bichito También le dio a tilín Abuela, que milagro con esa carne También comió a tilín, güey, güey No, él comió a tilín Se lo comió, dice Puta No aguanta comérselo Se lo comió, Diego ¿Ruth le dio a tilín, pues? No, no, no Papá de este niño, Alberto Ah, el papá Alberto, yo Alberto Alberto, Alberto Este es él Ah, bueno Ah, bueno Un saludo para mi no de los días Yo tengo la tarpita ¿Los otros te pregaron? ¿Los otros le pregaron? Mañana mismo me cae La remesa y mañana mismo le van a pagar claro 16 dólares me llega feliz Navidad niño oh, 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 oh aquí en tu canal ¿cuál? niña, milla, ¿no? estamos cuyos que le llamamos llena ah, vino aquí si, yo ya la vi ¿le habló? si, me puedo saludar me pide que andaba tomando videos tiene un canal ¿tienes un canal? una grúa oye, pues tiene buenas vistas porque yo quejo lo de la playa si mira que buen día vení para acá niña, venga para acá ¿companarms? ¿cambién esas? vengaro por acá mi amor, ven qué FRED no, mi amor en mi alcán 트가 a trabajar mañana voy allá a pasar la consulta ahh, mañana por eso no voy a trabajar que hacer eso lo voy a trabajar mañana no voy a ver mañana voy a ver no, pues también hay que le puse de comprarle ay, mira Dios ajá solo para mi las orillas solo para mi las orillas bueno, un saludo ¿cuáles preparados con mi las orillas? solo para mi las orillas un saludo a todos los que van a llegar a ver este lugar solo para un pita cruz bueno, un saludo aquí está bien comprando vamos a pasar ahora un saludo un saludo a todos los que van a llegar a ver este video sin aro si, no voy a trabajar si, vas a ver unas 2 habladas y cargas 2 habladas jajajajajaja ¿Puedes bailar? No, no veo para que no pague un día Es buen día Hijos del 16 dólares Pagan, ¿crees que les pagan? ¿Quieres pintar? A ver, es la verdad ¿A dónde vas a ir? Díganle A ver ¿A dónde sería? A ver, no va a trabajar No, 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 solo va a parar ya se va ya se va esperame no me falles han tomado que lo va a llevar a trabajar a jugar mañana es que está pensando en la manuela se le cayó por lo que se llama manuela dávila más a ver el diablo él se le cayó capaz que se le cayó a todas las islas le van a quitar la vieja también que va a tener así como que te pasa todavía no irá a trabajar pero él ya ha ido a trabajar usted con él no, nunca, mucho menos a esto le gusta, va a andar chupando pero anda dinero para pagar o como no, era así lo dice jajajaja lo va a llevar no le va a pagar jajajaja allá lo va a tener jajajaja me da la risa cuando le dio trabajo a Jueli pero no quiere ir jajajaja 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 y ahora fue que le dijo ir a trabajar si, ahí me abrió el maestro jajajaja jajaja jajajaja jajajaja y ahora fue que le dijo ir a trabajar si, ahí me abrió el maestro jajajaja y él vino a trabajar Jueli jajajajaja jajajajajaja que le dijo a él? jajajaja jajajajaja se van a apoyar se van a apoyar lo que viene bien me vas al río la rica peleando con el de las costadas la rica peleando con el de las costadas la rica con el de las costadas Va corriendo y ya la va tirando a mi lado. Lo va sellando. A Don Roberto le había dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué puro aire salió. ¿Y qué pasó? Solo porque él me estaba preguntando por el conde. Un chabaco. Ya te hacía el ojo engorado. Le dieron duro ahí temprano. Le dieron duro al cuento. Y fue la comunidad de salud. ¿Ya ve cómo andaba el ojo? Ya andaba inyección. Y cuando tenía no estaba ahí. ¿Por qué? Y la prende. Pero el capi no estaba diciendo nada. ¿Y ahorita qué pasó? ¿Qué pasó, rica? Ya andaba en la barra con el foco. Ahí va, bueno. Puedes ir allá abajo. No te guste, no te guste. No te guste. No, no te guste. No, no te guste. No, no te guste. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Bueno, gracias a todos los que van a llegar a ver este video aquí. Se ha visto de todo hoy. Sí, se ha visto de todo en este video aquí. En las novelas de la plaza todo el tiempo pasa algo. Sí, va. Ya estaba diciendo yo de ayer en el en vivo. A ver qué va a pasar mañana en la plaza. Ajá. A ver, ella me estaba dando cuenta que vino, que ya vino su ping, Abel. Ah, de ayer fue. Ajá. Estoy bien contento porque después es que, digo yo, por el verbo que tengo, dije yo, va a ver y gano algo. Y después yo voy viendo, no, pues. Pero igual va algo a nada, digo. Queda el gasto de la recarga, me va a salir. Chabá. Bueno, entonces, así estamos. Gracias por acompañarnos aquí hasta el último minuto. Allí salió allí que le ofrecieron trabajo a él, pero dijo él que no viera a trabajar porque va a ir mañana con ruta a hacerse la ultra, dice. Entonces, gracias a todos. No olviden dejar su like. Saludos, saludos.